Y quédeme nena siempre, que yo el 24 vuelva Y quédeme nena siempre, que yo el 24 vuelva Ponga cuidado el oyente, que yo llevo un paseo a mi pueblo Ponga cuidado el oyente, que yo llevo un paseo a mi pueblo ¡Ey! Ponga cuidado el oyente, que yo llevo un paseo a mi pueblo Mañana cuando me vayas, te quedaré pensando Yo te dejo a mis parrandas, que te sirven de guayabos Yo te dejo a mis parrandas, que te sirven de guayabos Mañana cuando me vayas, te quedaré expectativa Mañana cuando me vayas, te quedaré expectativa Yo te dejo a mis parrandas, quiero divertir mi vida Yo te dejo a mis parrandas, quiero divertir mi vida Yo te dejo a mis parrandas, quiero divertir mi vida Yo te dejo a mis parrandas, que yo llevo un paseo a mi pueblo Yo te dejo a mis parrandas, que yo llevo un paseo a mi pueblo Y te dejo a mis parrandas, que yo llevo un paseo a mi pueblo Y te dojo a mis parrandas, que yo llevo un paseo a mi pueblo Y te dejo a mis parrón, que yo llevo un paseo a mi pueblo